Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero sería 5 por 9, 45 baja el menos, 4 por 6 es 24 y ahora los de abajo 4 por 9 es 36. Restamos arriba 45 menos 24 y queda 21 que con el 36 se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, entre 3 se pueden ambos así que 21 entre 3 es 7 y 36 entre 3 es 12 y ahí termina respuesta 7 doceavos. Gracias por ver el video.